Sí, has leído bien. En esta lección vamos a crear una asociación de estudiantes de español. Hola y bienvenido, bienvenido una vez más a una nueva lección de este curso de rumbo al C1. En la lección de hoy vamos a crear una asociación de estudiantes de español. ¿Y por qué? Pues no sé por qué, la verdad. No sé por qué. Si quieres participar en todas estas encuestas donde elegimos el tema de las lecciones de los vídeos de aquí de YouTube, que están formando parte de este curso de rumbo al C1, pues suscríbete a Spanish with Vicente, activa las notificaciones y en la pestaña de Comunidad publicaré todas las semanas estas encuestas. Te recuerdo que el tema de este vídeo lo han elegido todos y todas los estudiantes de este canal. Así que si quieres participar, ya sabes lo que tienes que hacer. Y tengo que ser completamente sincero, elegisteis el tema de sociedad. Y yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo enseñar español del vocabulario de la sociedad. Tenía una idea que era, bueno, podría hablar un poco del marxismo, hablar de proletariado, clase capitalista, etcétera, etcétera. Pero como decimos en español, aquí cada uno es de su padre y de su madre, y hay ideas muy diferentes. Así que no quería crear una discusión política, lo que quiero es que vosotros aprendáis español. Y después, tenía otra idea que era hablar de una fiesta cultural que se celebra en Teruel, que se llama las bodas de Isabel Segura, pero esto mejor lo voy a dejar para el canal del podcast. Así que si quieres aprender qué es este evento tan tradicional y tan raro que estás viendo ahora mismo en imágenes, suscríbete al canal de podcast para aprender español, que te lo tienes por aquí. Y bueno, pues ya somos más de seis mil oyentes de este podcast. Así que busca podcast para aprender español y suscríbete. Así que se me ocurrió una idea mejor. Vamos a crear una asociación de estudiantes con las normas para esta asociación y derechos y obligaciones de los socios y las socias. Y al mismo tiempo, pues por supuesto, pues vamos a aprender español. Y antes de empezar con esta lección, te voy a mandar una tarea, te voy a poner actividades para que practiques desde el minuto número uno o dos. No sé qué minuto será. Podemos crear una asociación, pero ya estamos en el curso de Rumbo al C1. Así que vamos a intentar llevar nuestro vocabulario al siguiente nivel. ¿Por qué otro verbo podríamos sustituir el verbo crear, de crear una asociación? Por el verbo consolidar, por el verbo constituir, por el verbo asociar o por el verbo agrupar. ¿Cuál de estas cuatro opciones crees que es la adecuada para sustituir al verbo crear? Pues bien, quédate en esta lección y presta atención, porque si prestas atención, vas a saber cuál es la respuesta correcta. Y quédate también en esta lección, porque al final del vídeo vamos a hablar de esta respuesta y vamos a ver qué hemos aprendido en esta lección. Y ya está, que me enrollo, me enrollo, me pongo a hablar y no termino. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar y vamos a ir al grano. ¿Qué necesitamos para crear nuestra asociación de estudiantes? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar unos estatutos, unas reglas. Vamos a necesitar un conjunto de normas. Podemos llamarlo también una normativa. Pero en este caso, cuando se crean comunidades, asociaciones o incluso partidos políticos también, pues vamos a tener que crear unos estatutos, que es donde se recogen las normas. No voy a entrar en detalles técnicos, pero lo que vamos a hacer es explicar cómo vamos a constituir esta asociación y también vamos a ver algunos derechos y obligaciones de los socios de esta asociación. Bien, pues vamos a empezar con la primera norma. Libre derecho de admisión. En esta asociación pueden formar parte todas las personas con el único objetivo de, pues bueno, aprender español. Se supone que si es una asociación de estudiantes de español es porque todas las personas que forman parte de esta asociación, todas las personas que se asocian o que se unen, mejor dicho, para no sonar un poco redundante, asociarse a esta asociación, todas las personas que se unen a esta asociación, pues entendemos que son personas que tienen un interés por aprender español. Y libre derecho de admisión, porque como se dice en el artículo 14 de la constitución española, no se producirá ningún tipo de discriminación por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. O sea que tenemos un libre derecho de admisión. No nos importa ninguna de estas características. Lo único que nos importará en esta asociación es que quieras aprender español. Regla número 2. Esta asociación no está basada en una jerarquía. O sea que no hay gente que está arriba de la jerarquía o gente que esté debajo de la jerarquía. En pocas palabras, nos da igual tu clase social. Nos da igual si las personas pertenecen a una clase social alta, a una clase social media, a una clase social baja. Nos da igual. El único interés que tenemos en esta asociación es que quieras aprender español. ¿Qué hay que hacer para unirse a la asociación? Muy sencillo. Hay que rellenar un formulario de admisión. Si quieres asociarte, vas a necesitar rellenar este formulario de admisión. Esto lo tienen que hacer todos los socios y todas las socias. Todo el mundo. Necesitamos un mínimo de información. Y para eso, pues vamos a pedirte que rellenes un formulario. ¿Vale? Necesitamos un poquito de información. Siempre hay un poquito de burocracia y a veces, pues, bueno, vamos a tardar un poquito en leer tu formulario. Porque, como decimos aquí en España, las cosas de palacio van despacio. Bueno, si eres español, ya sabes qué significa esta expresión. Y si no lo eres, es que básicamente todas las cosas de carácter oficial suelen tardar mucho. Y bueno, pues como esta asociación, pues también nos encargamos de difundir la cultura, vamos a ir despacio con la burocracia. ¿Vale? Para adaptarnos al sistema español. Vale, bueno, que se entienda que es un poquito... es una broma. Siguiente norma. Todos los socios y las socias se comprometen a respetar la normativa, o bueno, todos los estatutos de esta asociación. Bueno, se entiende que si quieres formar parte de esta asociación, pues tienes que respetar las normas que tenemos. Y última norma que vamos a tener en cuenta para constituir esta asociación. La participación y la cooperación es fundamental para formar parte de esta asociación. Bueno, para integrarte, para integrarte con los demás estudiantes de español. Cooperación y participación, que es básicamente lo que te pido siempre en todos los vídeos. Que participes, porque así podemos ver todos los estudiantes que practicas español. Bien, estas son algunas de las normas para constituir esta asociación de estudiantes de español. Y ahora te voy a preguntar a ti, ¿se te ocurre alguna norma que te gustaría incluir en los estatutos de esta asociación? Si es así, si tienes en la cabeza alguna norma que te gustaría incluir, pues déjala en los comentarios, porque como siempre decimos, la participación y la cooperación son fundamentales para integrarse en esta asociación. Así que, como decimos en español, te toca predicar con el ejemplo. Bien, y ahora vamos a ver algunos derechos y obligaciones de todos los socios y socias de esta asociación de estudiantes. Número 1. Los socios deberán convivir y cooperar. Bueno, convivir realmente no, porque no vamos a vivir juntos, estamos en el mundo online. Más que convivir y cooperar, sólo cooperar. Los socios deberán cooperar para aprender español. Así mucho mejor. Y esta es una de las principales obligaciones de los socios de esta asociación. Cooperar y participar. No lo olvides. Derecho de los socios. Se asistirá a los socios siempre que se pueda. Se asistirá, pero asistir no es... ¿Asistir no es como ir a un lugar, asistir a un evento? Bien, pues en este caso, en español, también podemos utilizar asistir a alguien como un sinónimo de ayudar. Te recuerdo que este es el curso de rumbo al C1. Estamos en una lección del curso rumbo al C1. Entonces, yo te voy a dar, poquito a poco, el vocabulario para que vayas subiendo hacia el C1 o hasta el C2. Efectivamente. Asistir a alguien, pues es una forma también un poco más avanzada de decir ayudar. De hecho, si algún día tienes un problema con tu coche en la carretera aquí en España, ¿a quién tienes que llamar? Pues a asistencia en la carretera. Que básicamente, pues son las personas que te van a ayudar si tienes un problema con tu coche en la carretera. Asistencia en la carretera. Es como decir ayuda en la carretera. Pero usamos la palabra, pues, asistencia. Siguiente, que también es una obligación de los estudiantes. Mejor sí, una obligación. Se deberá aceptar lo que quiera la mayoría. Hombre, yo creo que si nos tomamos esto como una democracia, como por ejemplo a la hora de elegir el tema de este vídeo, tenemos que aceptar lo que quiera la mayoría. No podemos elegir lo que quiera una minoría, sino que tenemos que centrarnos en lo que quiera la mayoría, ¿no? Porque si el 80% quiere hacer una lección sobre, yo que sé, sobre el futuro, y el 20% quiere hacer una lección sobre el pasado, tenemos que pensar siempre en el bien común. En esta mayoría, ¿no? En la mayoría de estudiantes. Y última norma de derechos y obligaciones de los estudiantes. Suscribirse y aprender español con otros canales se considerara un motivo de engaño y de traición. Bueno, esto es una broma completamente. La verdad es que quería introducir la palabra engaño por algún sitio y traición, ¿no? Engañar y traicionar. Quería introducir estas palabras, pero no he encontrado un contexto adecuado para introducirlas. Así que espero que no te enfades. Aprende español con quien tú quieras, con quien más te guste. Bien, pues creo que ya hemos establecido todos los estatutos, ¿no? Todas las normas de esta asociación. Así que creo que ya estamos preparados para constituir nuestra asociación de estudiantes de español. Si tú tienes alguna norma más que te gustaría incluir, no olvides, pues eso, dejarla en los comentarios. Bueno, y si quieres seguir aprendiendo español y llevando tu nivel de español hasta el nivel C1, pues quiero que sepas que en la Academia de Español Online, en concreto, en el curso de rumbo al C1, estamos trabajando con todo este vocabulario que has aprendido hasta ahora y también con el de esta lección, como puedes ver aquí, con otro vídeo explicativo y con actividades para ampliar tu vocabulario y llegar al C1. Bien, y al principio de esta lección, pues te he preguntado cuál crees que sería el verbo adecuado para sustituir a crear una asociación. Te he dado elegir entre cuatro verbos diferentes, como por ejemplo, consolidar, constituir, asociar o agrupar una asociación. Y si has prestado atención a esta lección, pues ya sabes cuál es la respuesta. Efectivamente, constituir una asociación. Utilizamos constituir cuando creamos un conjunto de reglas, de normas, etcétera, etcétera, o un conjunto de cosas para crear algo. Por ejemplo, podemos constituir una asociación, podemos constituir una comunidad también, podemos constituir un gobierno, también se puede constituir una asamblea para hablar, dialogar y negociar puntos en común. Una vez más, puedes decir perfectamente crear una asociación, o también se puede utilizar otro verbo que es como fundar una asociación. Pero yo poco a poco, en este curso, te voy dando un vocabulario que cada vez te va a hacer, pues bueno, pues llegar hasta el nivel en el que tú, pues quieras estar. Y si con esta lección has aprendido palabras como por ejemplo mayoría, minoría, jerarquía, constituir una asociación, etcétera, etcétera. Como decimos en español, yo me puedo dar con un canto en los dientes. Que básicamente significa que yo me siento satisfecho si tú has aprendido todas estas palabras. Y bueno, eso ha sido todo en esta lección. Una vez más, muchas gracias por aprender español, y nos vemos en la próxima lección. ¡HASTA LUEGO!